... Indiscutiblemente, Edgardo, que todas las participantes son reinas. Una selección muy difícil la que se ha tenido en este año, en este certamen de Miss Puerto Rico 1986. Unas candidatas fabulosas. No solamente por la belleza, sino por su cultura y por su deseo de estimular al público a que visiten cada uno de sus pueblos, demostrando una vez más que Puerto Rico es un país lleno de amor hacia nuestros visitantes. Con tan dignas representantes, ¿qué podemos esperar cuando vayamos a visitar cada uno de sus pueblos? Solamente un Puerto Rico próspero y lleno de dicha. Siempre. Y ya, lleno de dicha estaremos en cuanto a nuestros amigos de Pricewaterhouse. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Cómo? Ahora es. Llegó el momento. Ya. Resultado final. Te quema la mano. Nadie habla aquí. Te quema la mano el sobre. Ni Villamil pone música. Bueno, vamos. Ahora sí, están en orden específico, ya que he estado toda la noche diciendo... Aclarando que no están en orden específico, pero en este momento sí. Bueno, cuarta finalista en el certamen Miss Puerto Rico 1986, la señorita Cajardo. Tercera finalista. La señorita Aybonito. Segunda finalista, la señorita San Juan. Primera finalista, la conocerán en cuanto pausemos y regresemos. Pausamos, amigos. De vuelta aquí para decirles de inmediato quién es nuestra primera finalista y quién será Miss Puerto Rico. Les hago la siguiente advertencia a la candidata que salga primera finalista. En caso de que la señorita ganadora del título de Miss Puerto Rico no pudiese cumplir con sus obligaciones como Miss Puerto Rico, recaerá entonces en la primera finalista el trono, el cetro y la corona de Miss Puerto Rico, cumpliendo así con todas sus obligaciones. Sin más preámbulos, creo que es el momento. Si no, no estaríamos aquí tan tensos. La primera finalista, la señorita Mayagüez, Miss Puerto Rico, la señorita San Germán. Muchas felicidades, Miss Puerto Rico 1986, señorita San Germán. Señoras y señores, ha terminado un año más. Hacemosle las gracias a ese genio que es Eddie Ortiz, el vicepresidente de mi Puerto Rico. Por lo precioso que ha hecho este escenario y ha dirigido este concurso, el año 1987 marca nuestro aniversario de plata. Les espero, todos los pueblos deberán competir. Muchas felicidades a la nueva reina, Miss San Germán, Elizabeth Robinson. Ya por fin conocemos quién es nuestra soberana para Miss Puerto Rico 1986. La linda, la digna representante de San Germán. Creo que no solamente merece un aplauso la señorita Puerto Rico, sino todas las concursantes que han participado en este año, haciendo una digna representación de cada uno de los pueblos que han venido representando. Queremos decir también que esto ha sido solamente un adelanto de lo que será el Miss Puerto Rico 1987, puesto que celebraremos nuestro aniversario de plata, 25 años, llevando a la mujer boricua a una posición envidiable. Nosotros queremos decirles a todos ustedes que el artesano puertorriqueño Eugenio Ortiz los ha traído este precioso instrumento fabricado con sus manos para Miss Universo en persona. Este cuadro es dedicado a Débora, a nombre de todo Puerto Rico y me siento el puertorriqueño más orgulloso y para ella con todo cariño a nombre de la que salió Reina. Eugenio Ortiz, y nosotros solo nos resta decirles gracias, pueblo de Puerto Rico, por una vez más haber estado con nosotros a través de Teleluz, el canal donde se respeta a la gente y se hace que las estrellas brillen junto a usted. Gracias a Débora, gracias a Arlene, les deseamos éxito en sus respectivas tareas y carreras. Los queremos mucho, amigos de Nueva York, muchas gracias por su sintonía y sigan con el canal 47, el primero en el corazón y la sintonía del pueblo americano. Buenas noches. Gracias. Gracias.